Música Que nos acampan en presos de Portia A los amigos que vienen de San Francisco A los amigos que vienen de San Francisco A los amigos que vienen de Sal Bienvenidos señoras y señores Un placer A los amigos de San Rafael de Monter Yeso ¡Baila de la izquierda! ¡Parejo machacadillo! ¡Parejo machacadillo! ¡Parejo comare! ¡Eso! ¡Parejo machacadillo! ¡Parejo machacadillo! ¡Parejo machacadillo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Parejo machacadillo! 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 Música Música Adiós papá Y a llegarle justo a justo Mientras Dios quede su vida Ánimo, ánimo Saludos para la gente de San Martín, Sabinillo Que vienen de Osenzay Eso Música 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 Música